¡Suscríbete! Muy bien. Y bueno, de todos estos géneros, dime cuál es el que más te gusta, más te apasiona. Definitivamente me quedo con el mariachi y el norteño, porque son los más completos y los que más pegan en México. Muy, muy bien. Y aparte de estos géneros, ¿has llegado a tocar algún otro género o solamente estos? Sí, claro. Como todos, yo en mis inicios empecé con una banda de rock y después me di cuenta de que realmente no era lo mío. Tengo siempre en ti que te va a decir, es que este es el camino, te gusta esto, no te apasiona tanto como cantar algo que sientes realmente. Muy bien, muy bien. Y bueno, en todo este trayecto que has tenido de la música, cuéntanos por qué adversidades has pasado o qué es lo que más te ha llenado de la música. ¿Por qué adversidades he pasado? Creo que, como todos, siempre pasamos por la misma adversidad que es cuando a alguien no le gusta lo que haces, o cuando a alguien sí le gusta, cuando a alguien lo critica o cuando a alguien te lo aplaude. Creo que ha sido de lo más difícil que he tenido que vivir, porque varias personas me han dicho así como, tú no estás para cantar, pero también hay personas que llegan y me dicen, tú sigue, cantas bien, me gusta, y de esto se trata la música. ¿Y qué me ha dejado? Pues yo digo que la música es paz, es lo que te puede dejar, paz. Ok, bueno, y cuéntanos también, ¿has desarrollado alguna canción propia o tienes algunos covers propios en este momento? Bueno, ahorita tenemos un proyecto en puerta con mi amigo Luis, que es con el que siempre trabajo en este tipo de cosas. Tenemos ahí unas cancioncitas que planeamos grabar y subirlas, les van a gustar demasiado, son de dolidos. Y de covers, sí, tengo demasiados en mi página de Facebook y unos cuantos en mi página de YouTube. Pues ahora sí que ya la escucharon, hay que esperar esas canciones de dolidos para con el tequilita, ¿no? Para guardarte la pena. Sí, ¿verdad? Pues ahora sí que los dejo con un par de canciones y la verdad, pues, compártenos tus redes sociales para seguirte todos, porque tienes mucho, mucho talento. A ver, Facebook, estoy como Paola Michelle Off, YouTube como Paola Michelle Sánchez, pero sin like, del final, y mi Instagram como Pau-Mitch. Bueno, pues ya la escucharon, vayan a seguirla, chequen ahorita el material aquí en Son de Midón, y vayan a darle manita arriba. Gracias. Gracias.